Plutarco Ruiz, quien es señalado como el asesino de Misonduras Mundo y su hermana, aseguró que es inocente y que también está de luto por las muertes de ambas mujeres ocurridas el jueves antepasado al occidente de este país. Un video muestra el momento cuando un cuidador de un zoológico en China golpea en la cabeza y en la cara a un panda bebé. El centro asegura que suspendió al hombre, al tiempo que defendió la posibilidad de que los cuidadores golpeen a los animales, pero, dicen sus responsables, de manera gentil. La cadena ABC le prohibió a la cantante Jennifer López que en su presentación de anoche en los premios American Music Awards que rozara su cuerpo y en especial sus nalgas con la cantante invitada a salida. El técnico Pablo Guanchop se mostró disgustado por el papel que la selección masculina preolímpica mostró en Veracruz al quedar descalificada de las semifinales. Dice que el grupo no tuvo actitud ni en la parte defensiva ni en la ofensiva. En el partido de anoche entre los New York Giants y los Dallas Cowboys de la NFL hubo un hecho calificado de imposible. El receptor Odell Beckham atrapó el balón con la punta de los dedos de su mano derecha, el cual venía de una distancia de 49 yardas. Y no deje de participar esta semana por las últimas 5 entradas para el Chinamo. Ingrese a teletica.com barra inclinada concursos y anote sus datos personales. Cada ganador tendrá derecho a una mesa para 4 personas. Los nombres de los afortunados se darán a conocer este viernes.